Hola, soy Cazionil, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR, y hoy estoy aquí para invitarlos a algunas de las actividades que la universidad tiene planeadas para usted. Conozca la colección más antigua de la UCR en el Museo Nacional, De París a San José. Es una colección que integra más de 68 yesos que fueron traídos al país hace más de 100 años y restaurados por estudiantes y profesores de la UCR. Para visitar esta colección, que estará abierta hasta el 17 de marzo en el Museo Nacional, puede escribir al correo educación.museo.ucr.acucr o bien puede llegar simplemente al Museo Nacional. A partir de esta semana pueden conseguir sus entradas en preventa para la temporada de La Ciudad Sitiada, la nueva obra del Teatro Universitario, que se estará presentando del 25 de febrero al 20 de marzo. La entrada tiene un valor de 3.000 colones y pueden solicitarlas al teléfono 8319-9140. Si desea adquirir plena conciencia de sus movimientos corporales y aprender una nueva actividad, lo invitamos a participar del Maratón de Contact Improvisation. Esta actividad es organizada por Danza Universitario y se llevará a cabo el sábado 20 de febrero a partir de las 9 de la mañana en tres talleres, uno a las 9, otro a las 11 y otro a la 1 y 30 de la tarde. Estará abierto para todas las personas. Estas son solo algunas de las actividades que la UCR tiene planeadas para usted cada semana, pero lo invitamos a informarse y conocer más en nuestro sitio www.ucr.ac.cr en la sección de actividades, donde encontrará toda la información sobre cursos, talleres, actividades artísticas y deportivas, entre muchas otras.